Aquí estamos haciendo la masa. Así recibe Ángel a los pequeños que están participando en el taller de roscones solidarios de Caridad Cristo del Amparo. Este año hemos tenido que dejar los talleres de los mayores porque no damos abasto. 400 niños y pasan por aquí. Tras bolear la masa, estos jóvenes pasteleros le dan forma y lo pasan en grande. Es una experiencia muy chula y vale la pena. Muy bien, sobre todo la masa me ha parecido muy divertida porque pegaba mucho. Lo recaudado con la inscripción servirá para que la asociación siga con su labor benéfica. Colaboramos y además nos llevamos esa recompensa. Los roscones reposan una hora con calor y mientras tanto los niños y niñas decoran sus cajas. Lo que más me gusta es que le devuelvan el espíritu navideño también a las generaciones jóvenes. Es una experiencia muy chula y me ha gustado mucho. Una vez que crecen, un poco de azúcar y al horno 15 minutos, Ángel transmite una pasión que le acompaña toda la vida. Empecé con 13 años y tengo 73. 60 años que no he faltado ningún año a hacer el roscon. Este es el resultado final de los roscones solidarios. ¡Gracias!